una guitarra en mi niñez oiga les cuento que fui con mi amigo félix estrella a poesía un punto estratégico en los ángeles para pues que anunciaran lo que va a ser las fechas del tour rvd 2023 mi amigo arrasó le gritaban jajaja que si era diego boneta y el bien apenado arrasó la verdad me opacó me opacó hay que aceptarlo y la verdad pues ya dieron las fechas ahí todos gritamos pónganse la corbata y vamos a lo que va a ser pues este tour espero tenga dinero porque si no va a valer gorro jajaja y pues unos tiktokers famosos estuvieron ahí bien accesibles la verdad me dio mucho gusto tomar mis propios con ellos y pues todos contentos y fue todo el vídeo de hoy